¡Lloras por mi querer! ¡Lloras por mi querer! Cuando yo te di mi querer, te burlaste entre mi amor Pero ya es tarde, volver a darte mi querer Nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por Dios De ti mi besos con tenura, pero no supiste que respondirme Que te di mi amor con dulzura, pero no supiste que respondirme Ahora lloras por mi querer, nada puedo soportar Cuando yo te di mi querer, te burlaste entre mi amor Pero ya es tarde, volver a darte mi querer Nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por Dios ¡Lloras por mi querer! ¡Lloras por mi querer! ¡Lloras por mi querer! ¡Lloras por mi querer! ¡Woo! 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 ¡El lindo sentido! ¡Buenas, René! ¡El reunion! ¡Oh! ¡Ven acá, Rico! ¡Qué bonita, señores! Ahí estamos gozando y bailando. Muy bien, ya se viene la canción para todos ustedes. A petición de este gran amigo, por supuesto, para nuestro gran amigo Jesús Torres. Para nuestro gran amigo Jesús Torres. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Jesús Torres! ¡Ay, ay, ay! Ya se viene. Y la muerte es una sola palabra. ¡Ay, ay, ay! Ya se viene la tremenda canción, muchachos. A seguir divirtiéndose, a seguir brindando, a seguir tomando con mucho cariño. Esta noche celebramos para la gente de Transportes y Oceli. ¡Ah, lo máximo! Hoy presente con los amigos de Transportes y Oceli. Ahí están los muchachos. ¡Qué bonito! Gracias a todos, la gente de Familia. La gente de Nivería, Huachipa, que hoy brinda, que hoy goza, como va y baila. Por supuesto, señores, damas y caballeros y todo el Perú, con mucho cariño. ¡Dime, papi! ¡Dime al toque, 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 roque! ¡Para la gente de Transportes y Oceli! ¡Ay, ay, ay! Lo máximo para todos ustedes, muchachos. Así que, damas y caballeros, vamos a presentar tremendo éxito, tremendo colazo para todos ustedes. En el escenario, Pascualío Coronado te presenta este tremendo éxito. Y esto va para nuestros sonidos de... Nuestros sonidos de... Sonidos y filmación de Gómez. Lo máximo. Aquí está este tremendo éxito que dice... ¡El amor es una sola palabra! ¡Nunca pensé en amar! Ahora lo siento cerca a mí. Pienso que jamás pueda éste terminar. Este amor que hay entre tú y yo, después de lo que pasó. No sé qué pensar en este amor. Solo yo sé que nada, nada es este amor que hay entre tú y yo. Mírame y piensa en mí. No quiero que me veas que llorar. Mírame y piensa en mí. Mírame y piensa en mí. No quiero que me veas que llorar. Mírame y piensa en mí. No, no quiero que me veas que llorar. No quiero que me veas que me veas que llorar. Solo yo sé que en la palabra es este amor que hay entre tú y yo Mírame y pienso en mí, aquí ahora ya no me has quedado Mírame y pienso en mí, ya todo el tiempo se acabó Mírame y pienso en mí, aquí ahora ya no me has quedado Mírame y pienso en mí, aquí ahora ya no me has quedado Mírame y pienso en mí, aquí ahora ya no me has quedado Mírame y pienso en mí Mírame y pienso en mí